Don Omar, felicidades Papo que te la comiste con esta Gata, Gata que volar, ya tú sabes la jugada Dímelo, Gata, Gata, Gata La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cuduro, no te canse ahora Si tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Cuduro, carita linda, labios sexy Demen o morlo, demen o morlo